Empezamos con Flor de Lago, veámosla por favor. La esperada. Bueno, con un Madame B, mirá. Madame B, azul, ¿no? Madame B, un Zanotti, un Gucci y un Barbary. Todos juntos tienen. Y lo bien que le hizo volver a la ciudad, ¿viste? Porque tanto lobo marino. Mucho mar. Basta de lobo marino. Pero está bueno, estás allá, a la brisa marina, a otros tiempos. Sí, pero basta, ¿no? A mí me gusta esta flor, la que está producida. ¿La entiendes? La que se luquea. Me encanta. Me parece un super rock, me encanta el azul, le queda muy lindo. Como hace al ar de pelazo, muy bien. Está bien. Me encanta. Y en un fondo complicado de colores y de fotos. Hay mucho, está la bomba tucumana de fondo. Qué disgusto los van. Ay, la bomba. ¿Quién es? Es Carmen Barbieri. Pero muy parecida a la bomba. Pero si vos fuiste a la obra, no estaba la obra. Bueno, pero veo ese cartel, la veo a la bomba tucumana. Pero vas a aparecer a la bomba en el teatro. No, no, está Carmencita. No, por eso, pero... Pero atrás me da fe. No, 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 es Carmencita, es Carmencita. ¿Qué te parece a vos, Juli, esto? Tengo que poner el número. Por favor. Un 10. Bien, buen voto. Lo da todo, Flor. Lo da todo. O sea, hay alguien que en todos los lugares que me la encuentro, es un 10 siempre. Porque primero, que se la juega siempre. Para mí ya ahí hay 5 puntos o 6 de jugársela. Y después porque está impecable. Bien. Javier, ¿tú estás? No, yo la secuestramos con Juli. Sí. ¿La secuestraron? La llevamos. Es un 9. ¿Por qué no un 10? Me encantó. Lo único que me hace un poquito de ruido es el dorado con el plateado. Es lo único. No alcancé a ver. Está por ahí. El del colgante. El del colgante. Ay, qué detallista que está. Porque tiene mucho dorado y negro. Y con el azul más bárbaro. Ella está bárbara de cuerpo. Tiene un pelazo. Pelazo. Mira el pelazo que tiene. Pelazo y es buenísima. Pero lo que te haría es... El dorado vas con el dorado. Claro, vas con el dorado. O combinás mucho más plateado también. Sí, tenía el colgante brillante. Creo que hizo un malo. Mandó a estrenar la obra nada más que para juez. Se puso solo con lo que quería ponerse. No, claro. Y vos, Mariansch. Me encanta el look. Creo que algo en el despojador dejaría. O la riñonera, o el colgante, o los aros. Me encanta todo. Pero algo dejaría el despojador. Igual siempre ella es un 10. Hoy vas un puntito por eso. Nada más. Parte te potencia el lugar donde va. Sí, te levanta, te levanta. A un desfile te lo levanta. En una alfombra roja con... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos una aberta fallañita. Están los reyes todavía en Córdoba. Mi amor. ¿Qué pasó? No, que le pasó muy bien. Estaba ahí presente. Yo tenía miedo. ¿Esto fue el mismo lugar? Sí, claro. ¿Del otro lado? Del otro lado. Hay un brasier ahí abajo. ¿Cuánto reflejo? Sí, más que el reflejo es la tirante de ese botón. ¿Qué pasa? ¿Estás tirando el botón de sin voz? Pero te digo que están las primas contenidas. Las primas. ¿Qué color es realmente? Con ganas de hermano. Gris metalizado. Gris, yo lo veo medio verbo. Belén, medio verde. No, no, es gris. Gris. ¿Era gris? Gris metalizado. Sí, sí, lo tuve. ¿Qué onda? Me parece que la idea está fabulosa. Corre con muchas ventajas porque ella es linda, es mona, tiene casi nuestro cuerpo, lo cual eso es maravilloso. ¿En serio? Sí. ¿Esa es la imagen que a vos te devuelve el espejo? No. ¿Vos te mirás en el espejo y encontrás esta imagen? No, como dijo Amelia ayer, no es la que digo yo, es la que decido yo. Es la que decido yo. Porque vos sos así, no es la que decido yo, dijo. Perfecto, perfecto, cinco, porque todo es mucho el make-up, pero igual yo veo que ella está inquieta, está curiosa, que ella quiere, está yendo por otro camino, solo le falta... Aplacar. Acomodar las marcas, encontrar el diseñador indicado, pero está muy bien encaminada, me encanta, me parece que es una mujer inquieta que tiene ganas de verse distinto. Pero, por ahora este es el resultado para mí. Está en tránsito. Sí. ¿Vos qué opinás, Javier? Para mí es un seis, le doy un seis porque me parece que hay un problema en la blusa, me parece que hay una resolución de que le pegaron con un sticker, se ve en el pecho, en el derecho, hace una arruga, un dominante. Está mal pegado. No es cierto, está como mal pegado para estar seguro, me parece que en el hombro izquierdo le hace un problema también. Y todo junto me parece mucho, me parece que por ahí estaría bueno con una sandalia más desnuda, si está más ajustada, pero está bien, es una chica mona, me parece que tiene que accesorizarse menos, ya con ese rostro lindo y con esa coleta, con el pelo húmedo, estaba bomba. Y bajar un poquito al maquillaje, la iluminación de los ojos. Y la tentación de lo teatral. Y las bailarinas son. Accesorizarse menos. ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa? Accesorizando. Yo me doy cuenta que no veo nada. ¿Vos te accesorizas mucho, más o menos, poco? No, no, elijo una cosa, un producto. Ok. ¿Y qué ves? Ves bien el monitor, ¿no? Lo poco que ves. No, pésimo, me doy cuenta lo mayor que estoy, pero no importa, vamos a... No, la veo... Contame. ¿Cómo la ves? Mira, yo te imagino... Esa imagen borrosa. ¿Qué te imaginás? Yo a ella me imagino como una especie de sirena. No. Qué creativa. Para mí, sí. Para mí es un siete. ¿Por qué? Porque esta chica está empezando, ¿no? Sí. Bueno, en esto. No, no, no sé. Bueno, no estás un tiempo. No, pero en esto es que... No, está empezando en esto de... De la moda podríamos llegar a decir. Y bueno, hay que darle un par de añitos también. A mí me cuestan siempre las calzas. No, Julieta. El Instagram está que corre. No hay tiempo para la sutileza. No, que no hay tiempo de ella, de que hay que esperarla, ¿no? Ah, hay que esperarla. Claro. No, la calza a mí me cuesta así. Siempre me costó. Y el corte. Y el brazalete abajo. El brazalete abajo. Viste que se llama camel show. Sí. Cuando abajo podés... Bueno, cuando podés llegar a un pliegue, a ver un pliegue... ¿De qué parte? A mí me cuesta, me cuesta. La parte frontal. La parte frontal femenina. La parte frontalita. Como si fuese un luna. No, cabellita. Por favor. Señoras y señores. Señor, señor, vamos. ¿Qué está el café de fallo? Está Juliana. A mí me parece que el pelo, que no es un tema menor, está muy bien. El pelo está muy bien. Me parece que siempre hay que ir a eso cuando uno duda. A mí no me parece... Lo que pasa es que me cuesta ver acá. No la veo tan mal de make-up. Yo creo que lo estás viendo bien. ¿Y vos? ¿Y vos que la ves bien? Creo que la única alianza... Vos la veis que ahí... Creo que la única alianza que ha hecho buena es con el peluquero, porque la ha peinado bien. Lo demás es un desastre. Y el equipo es... No le digas eso. ¿Y qué querés que te diga? Se lo dije personalmente. No le queda bien el color, por lo menos no le queda bien el color. Me parece que el mal género, la mala confección, hace que todo lo demás se destruya. No es para ella, es para la gente que la viste. Yo podría haber ido de... Denise Dumas también fue a la... ¡Upa! ¡El feliz! ¿Más un saludo a él? Me encanta. El otro día estuve con Campi, que es un campeón mundial. Bueno, mirá. De esa cosa yo pensaba en verla horrible. Bien, ¿viste que hablamos? ¿Viste? Bien. Mirá. Los básicos te sacan a cualquier lado. Claro. Eso te importa, divina. Creo que no hay posibilidades... ¿De qué? ...de equivocarse cuando uno tiene un buen jean, que te quede bien, y si lo armás en función de ese pantalón, podés andar muy bien. Curiosamente, y todo lo que le sobraba de make-up a la señorita anterior, algo le podría haber heredado ella. Siete. Ligeramente correcta, para mí es un milagro. La veo canchera, la veo bastante bien, porque ella en general siempre es un disgusto. Muy verdad, chica. Me encanta. Le falta un poco de energía en el maquillaje y en el peinero. Sí. Javier. A mí me gustó. Es un 8. Me parece que hay un avance de esa cosa siempre que busca estar como muy arreglada y se pasa. Otra posa. ¿Tienes...? Es algo más joven. Me gusta. Esto es un look más modelo de lo que era, como empezó. Sí. Y me parece que por ahí le pongo un 8 porque le hubiese sacado el collar. Mira, ella misma. Que me parece que me hacía ruido. Y un poquito el pelo, un poquito más de onda. Pero está canchera. Me encanta este look, Denis. Muy bien. Bien. ¿Vos cambiaste el mundaje? ¿Qué puede ser? Sí. ¿Por qué? Porque vio más. Ay, porque estoy con un tema de dudas. ¿Qué te pasa? No, me pasa que es amiga, me cuesta. Lo tengo que decir. Acá no hay amistad. A las amigas hay que... Las barbaridades que te digo yo. Hay que hablarles con la verdad. Acá no hay amistad. Vamos. No, bueno, por eso, pero la decisión que tomé final es de menos amiga que la que había decidido antes. Ah. Uy. Qué jodida debes ser como amiga. Siempre me amigas. Porque las viste todas juntas. Porque las viste todas juntas. Porque no las viste. Tampoco está mala amiga por lo que está poniendo. Bueno, yo le pongo un 8. O sea, le había puesto un 9. Está bien. No, a mí me parece que... Ah, mentiroso. No te iba a creer el 9. Ella misma. El jeep le queda divino. Sí. Miren cómo le queda. Divino. Es verdad, el collar está de más. Y el zapato va a lo seguro. Está bien. Y yo creo que ella hubiese... Se hubiese puesto más relajada. Me gusta porque fue un esfuerzo para ella, amor, ese zapato. ¿Sí? ¿Vos sí? Sí, sí, sí. Sí, ella hubiese ido con la... Con la zapa. Con la zapa, claro. Que igual, nada, tiene una altura que lo puede hacer, pero no, viste. A las ceremonias se va a contar. Está bien. Un toque, un toque, un toque. No, no. Yo me vine desde casa caminando así con las... ¿Así con el zapato? Sí, no, no. 42 kilómetros. Mi amor. Marcó el... La pantorrilla fuerte que tiene, mi amor. No, no, no. Estoy recién operada, pero... Está muy bien. Arrastrada. Haciéndolo a vertical. Los zapatos impecables, pero las manos. Las manos tremendas. No, un 8. Un 8. ¿Y vos? Bueno, ha encontrado un color en su pelo. Eso es importantísimo. Ha encontrado el color que creo que es el que le corresponde. Sí. O sea, eso es importante. El jean, como dijo Juli, me parece que le queda estupendo. La remera me gusta, el collar no me gusta. Y este voto es para que siga creciendo esa autoestima que la hace verse más linda de lo que está. Muy bien. Perfecto. Para mí ella es una mujer bella, pero no lo sabe. No lo sabe todavía, ¿no?